Música Hola nuevamente amigos de Youtube Que bueno que andan por aquí Correnle por su acordeón Que esta clase va a comenzar Y pues un saludo para todos Y cada uno de ustedes amigos Gracias por ver estos videos Me pidieron unas cumbias Unas melodías de cumbia Normalmente pues no No estaba poniendo ninguna Entonces pues ahí me di a la tarea De encontrar algunas cumbias fáciles Vamos a poner primero para La gente principiante Unas cumbias muy facilitas De lo más fácil que podamos encontrar Y bueno pues esta cumbia se llama La del moño colorado Muy sencillita La vamos a tocar en tono de Sol mayor Acordeón de sol Esto va más o menos por aquí Dice El cuerpo se me estremece Y empezó a atarte a mudiar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Bueno pues así van todos los versitos Amigos Y bueno pues así se desarrollan Todos los versitos Vamos a ver Despacio Música Y pues esa es toda la música Ya en cada versito Dice Que le digo si la miro Cuando la miro pasar El cuerpo se me estremece Y empezó a tardamudear Y aquí nomás Esa es para la primera La del moño colorado Aquí va para segunda Me trae todo el día mareado En primera Me trae todo el día mareado Para segunda La del moño colorado Y música otra vez Música 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 Y eso es todo Al final pues también lo mismo Terminamos con una musiquita Y ahí la podemos terminar Bueno amigos pues espero que les sirva Esta la del moño colorado Una cumbiecita muy facilita Muy suavecita Y nos vemos en el próximo video